Buenito domingo compañeros, claro que sí, un gusto estarnos acompañando con los detalles del pronóstico del tiempo. Hablemos principalmente a nivel nacional, porque hay el ingreso de un nuevo frente frío que va a traer temperaturas moderadamente bajas para la región del noreste y el oriente de la República Mexicana. Esto para el día de mañana, lunes, trayendo sobre todo fuerte oleaje para Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Y también rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora, así que hay que seguir las recomendaciones de las autoridades. El resto del país se mantiene sin precipitaciones importantes, la estabilidad se mantiene al menos a las próximas 48 horas. Aquí en el centro, para el Valle de México, nosotros estamos registrando temperaturas cálidas similares. Vamos a vivir el día de hoy lo que vivimos el día de ayer sábado. Mañana fría, tarde agradable, cálida y la noche moderadamente fría. Actualmente tenemos 11 grados, despertamos con 7, esperamos una máxima de 28. El día soleado, bastante cálido, incluso caluroso, es como se va a presentar para esta tarde. Así que ya lo sabe, hidrátese muy bien, cuida a los adultos mayores y no se olvide de las mascotas. Por la noche, cerraremos la noche con 13 grados, un frío ligero, pero bastante despejado, es como pinta. En los próximos días, ¿qué nos espera? Para iniciar el día de mañana una nueva semana. Las temperaturas se mantienen, 8 o 9 grados por la mañana, las máximas de 26 a 27. No hay cambio importante, un cambio significativo. Tenemos temperaturas altas, el ambiente cálido va a continuar en la ciudad, así que hay que tomarlo a consideración, sobre todo si sus actividades laborales son al aire libre. Protéjase muy bien, porque tenemos el ambiente soleado completamente y despejado y se va a sentir cálido. El Estado de México no se queda atrás. Mínimas de 9 a 10 grados, las máximas de 25 para Chalco, que sabemos es el punto más fresco, más agradable. Y las máximas de 27, 28, Ecatepec, Texcoconesa, Tizapantla, Nepantla, Uncalpan. Como vemos en la imagen, es un ambiente completamente soleado y despejado de nubosidad, cálido completamente para este domingo fin de semana. Querétaro no se queda atrás tampoco, 10 con 27 grados, bastante cálido. Morelia, Michoacán, 8 con 25 y Cuernavaca, 14 con 27. Cuernavaca está un poco más agradable que el día de ayer, que se pudieron alcanzar temperaturas máximas hasta de 31 grados. El día de hoy es cálido, continúa el sol presente. Lo mismo para Puebla, mínima de 8, la máxima de 25 grados, un día soleado. Y no hay cambio en los próximos días, 24, 25 grados, es como se van a mantener las máximas en la temperatura. Para Monterrey sí hay cambios, lo que les estaba adelantando al inicio. 15 con 28 es el día de hoy, parcialmente soleado y viento del norte durante la tarde. Durante la noche para Monterrey va a comenzar a enfriar para despertar. El lunes con 10 grados, una máxima de 20, continúa el viento fuerte. Martes 9 con 20, es decir, es el ingreso de un nuevo frente, pero las temperaturas van a ser moderadamente frías. De 28 grados a una máxima de 20 para los próximos. Guadalajara 11 con 26 grados, la Perla Tapatía se mantiene bastante parcialmente soleada. Lunes y martes y el miércoles viene un descenso ligero en las temperaturas. Esta es la información del tiempo.